Ante todo, quisiera darte la bienvenida a una proyección con un único invitado, tú. También debería avisarte que la proyección de hoy contiene dos historias. Cuando la sesión concluya, me gustaría que te preguntaras cuál de ellas te gustaría continuar. Muchas gracias. 1949. Han pasado algunos años desde el fin de la mayor guerra que el mundo haya conocido. Este conflicto deja millones de víctimas y, entre ellas, un colectivo especialmente vulnerable. Uno que no luchó en ninguna de las facciones, que no tuvo ni voz ni voto en ningún país y que ni siquiera pudo entender lo que ocurría. Los niños. Para paliar la situación de miles de huérfanos sin familia, el austriaco Hermann Gmeiner decide construir una pequeña aldea y darles un hogar, una educación y, sobre todo, una esperanza. Pero con el tiempo, este humilde proyecto iba a convertirse en una organización de ámbito mundial. Hoy, 67 años después, Aldeas Infantiles trabaja en 134 países y ya no limita su actividad a las zonas de catástrofe. Ahora, colabora con las administraciones, atendiendo a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad y con riesgo de exclusión social. Sus historias son relatos de superación. ¿Quieres conocer alguna de ellas? En esta habitación vive Marina, de 14 años. Hoy, después de mucho tiempo de faltar a clase, ha aprobado por primera vez un examen de matemáticas. Aquí duerme Diego, de 7, que durante la última semana ha aprendido a ir en bicicleta y a volver a sonreír. Y en esta vive Laura, una niña de 4 años que desde el mes pasado ha empezado a hablar de nuevo y a dormir sin pesadillas. Pero al principio, te dije que contaríamos dos historias. Aquí empieza la segunda. Es una historia de lo que ocurriría si proyectos como el de Aldeas Infantiles no existieran. Debido a que provienen de familias desestructuradas, muchos niños entran en el sistema de protección al menor y se enfrentan a una incertidumbre. ¿Dónde y con quién van a vivir? Si las Aldeas Infantiles siguen existiendo, garantizamos que los niños vivirán en un entorno estable y acogedor hasta que puedan volver con su familia biológica. Además, podrán contar con el apoyo de la organización siempre que lo necesiten, incluso cuando se hagan mayores. Los niños de los que hablamos necesitan el afecto de una familia, pero también el conocimiento y las herramientas de profesionales que sepan cómo tratar con ellos, que les ayuden a superar sus carencias afectivas y sus miedos. Para que sean personas sanas y felices. Si Aldeas Infantiles sigue existiendo, nosotros podemos y sabemos cómo hacerlo. Los educadores también sabemos que los niños en acogida deben separarse de sus hermanos. En Aldeas los mantenemos a todos unidos en el mismo hogar, por numerosos que sean. Necesitamos acciones como esa. Necesitamos proyectos como Aldeas. Si no existieran, muchos de esos hermanos vivirían separados. Ahora depende de ti y de personas como tú que una de estas dos historias sea una realidad. Porque Aldeas Infantiles se sufraga en gran medida a través de la solidaridad de sus donantes. Te invitamos a que te conviertas en uno de ellos y dejes de ser un mero espectador. Actúa ya. 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 Actúa ya.